Gracias a la administración eficiente del cobro del impuesto de sucesiones hereditarias, la Gobernación de Cochabamba superó ampliamente sus previsiones para el año 2016, que cerró con más de 13 millones de bolivianos recaudados, en lugar de los 10 millones inicialmente estimados. En otros ingresos adicionales se recaudó además de 4 millones de bolivianos. En la gestión 2016, la Gobernación de Cochabamba logró el 95% de cobertura del programa ampliado de inmunización, vacunando en 15 enfermedades a miles de niños y niñas de los 47 municipios, además de personas adultas. Prácticamente son los 47 municipios que van aplicando la vacuna y más de 437 servicios de salud que cuentan con el servicio de vacunación. Ellos están aplicando todos los días la vacuna a los niños, no necesitamos ningún requisito. Las vacunas son gratuitas, la mamá lo único que tiene que hacer es llevar al niño al establecimiento de salud.